Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con la función Buscar. Esta función pertenece a la categoría de funciones de búsqueda y referencia y la podemos utilizar de dos maneras, en su forma vectorial y en su forma de matriz. Utilizamos esta función cuando necesitamos obtener un resultado que se encuentra en una misma fila o en una misma columna. Vamos a hacer este ejemplo para que puedas ver cómo la función Buscar realiza una búsqueda dentro de una matriz. Tenemos este ejemplo que contiene el código, el artículo y el precio. En este lugar vamos a establecer el código en base a los artículos que tenemos en esta matriz. Pero primero vamos a introducir la función Buscar. Introducimos el signo igual y llamamos al asistente de funciones. Al hacer doble clic la agregamos a la celda. Primero vamos a agregar a esta función el valor en el que la función va a realizar la búsqueda. En este caso ese valor se encuentra en la columna N8. Agregamos el signo de punto y coma y luego vamos a agregar los datos de la matriz donde queremos que la función realice la búsqueda. En este caso va a ser la columna I y la columna J. Una vez agregado, cerramos el paréntesis, presionamos la tecla Enter para ejecutar la función. Y si piensas que nos ha dado un error, pues te equivocas. ¿Por qué? Porque el error que Excel nos indica es que donde él está haciendo la búsqueda no se encuentra ningún valor. Para que esta función me devuelva un valor, tengo que introducir el código del artículo. Vamos a hacer el ejemplo. Código A008. Presionamos la tecla Enter y ahí la función realizó la búsqueda y me indica que el código A00 pertenece dentro de este matriz al artículo gorra. Si aún no has entendido, vamos a realizar otro ejemplo. En este caso, la función me va a devolver el precio del artículo que se encuentra en la columna N. De nuevo, introducimos el signo igual y escribimos la función Buscar. Hacemos doble clic y agregamos la celda en la cual estamos haciendo la referencia para que la función realice la búsqueda. Agregamos el punto y coma y ahora dentro de esta matriz vamos a agregar la columna donde se encuentran los códigos, que es la columna I. Y vamos a seleccionar hasta la columna donde se encuentran los precios de estos artículos. Ahora, la función Buscar me devuelve el artículo y el precio en base al código que yo escriba en esta columna. Cambiemos el código para comprobar cómo funciona la función Buscar. Código A003. Presionamos la tecla Enter y podemos ver que ahora ha cambiado. El artículo es una blusa y el precio es 28. Y aquí podemos comprobar la búsqueda que ha realizado esta función. Muchas gracias por tu atención prestada. Te espero en la próxima clase de Excel Intermedio, donde continuaremos conociendo muchas más funciones de Excel.